Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy os voy a enseñar un nido de paloma torcal. Ahí están los huevos. No les vamos a tocar ni vamos a hacer nada. Ahí están los huevines. Si los veis... Ahí están los huevines. Y nada. Ha salido la paloma ahora. Ha salido la paloma porque vengo con cuco. Sabéis, aquí estamos dando una vuelta a las alambradas, a las cenazas, para meter esta cerca. Que esto es una jungla. Esto es una jungla. De verdad. Las alambradas deben ir para verlas, para andar. Vas levantando el pie con un trabajo. Y bueno, y esta es la avena que está sembrada. Esta es la que llevamos. Casi quiere venir el de la máquina de secar. Porque dice que este año las máquinas no andan tanto. No andan tanto porque dice que dan una vuelta. Dan una vuelta. Harán una estaría y una torba. Bueno, la avena está altísima. Pero, si os dais cuenta ya, esta ya se la ha llevado. Esta. Y muchas. Y habrá caído. Tengo que buscarla. Lo caído tiene que haber seguro. Mira, veis. Como hay avena en el suelo. Veis la avena. Veis la avena. La verdad que está... Cuidado por donde me llega. Y de aquí ha salido otra paloma. Y de aquí ha salido otra paloma. La verdad que el campo es precioso. Y hoy... Están ya fresquitos. Y daros cuenta de lo que tienen hechos los cochinos aquí también. Daros cuenta que la hierba la tienen debajo de la encina. La tienen toda segada. Y aquí es que hay cochinos. Largos, eh. Largos. Hemos tres años sin cazar a la finca. Pues no es normal. Habrá que echar ahora unos días. Cuando empiece la caza. Trae algunos amiguetes y ahí. No queda otra. Y quita bicho. Bueno. A ver donde se ha salido de aquí es una joya. Pero esta encina yo creo que es demasiado grande. Y aquí no... No veo el nido por ningún sitio. Ellas lo hacen bajito. Y digo, si veo un nido... Que tenga pichones para que los veáis. Pero no. Estoy mirando el nido. No se le ha salido aquí. Sería el más o menos el macho. Ese que de aquí la otra estaba ahí enfrente. La palombo con lo contrario. Bueno. Cuidado lo que tienen hecho los guarritos. Los cochinitos. Tiene ahora que darle caña. Bueno. Vamos a pasar. La venta es buenísima. Pero estaba ya pasada. Esto ya... Vamos a quitarlo del medio. A ver si... El maquinista le sale en las narices. Me dijo que el jueves. Son muy mentirosos todos, ¿eh? Dicen que el jueves, que el miércoles... Bueno. Otra vez vamos a soltar la alhambra. Un juego se pasa por abajo. Y yo por arriba para romperme los pantalones. Bueno. Pues aquí estamos viendo la cerca. Vamos, estoy viendo la cerca. Para ver las alhambra. Para soltar las joves aquí. Este es un cerro, fíjate como está el cerro. Imaginaros las cañas. Las cañas este mible. Este mible. Que te he venido por la pantalla. Buf. Y menos mal que he venido solo hoy. Si yo que trae... Los nenes... Se me quedan por aquí. Estas alhambres las vemos muchas veces al cabo del año. Entonces, simplemente algún poste que se haya caído. Un cochino o los guarros que hayan hecho un portillo. O una alhambra que se rompa. Pero se ven bien. ¿Veis? Los cochinos. Esto lo hacen los bichos. Los guarros. Que se han hecho... Si, ahora se lo he movido. Porque alguien está cerca. Aquí no entran ovejas. Que ya... Por... Como los cuatro meses. Y todo esto de los cochinos. Todo, todo, todo. Le damos cochinos a los abaliles. ¿Vale? Y es que se anda fatal. Madre mía. Es que se anda fatal. Esto... Tenemos suerte que lo metan caña a las ovejas. Porque... Este año es peligroso, ¿eh? Este año le da ganas. De nada más que de... De caú. Una persona que no sea buena. A de prender fuego. Y salir a una. Vamos. Esto no lo apagan. Y se hace aire. Vamos. Temible. Vamos a la leche. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está? Escuché los gorriatos. Los gorriatos hay también. Gorriones. Gorriatos. O de un tubo también. La caña se mantiene un poquito verde. Es una poquita grama. Es lo que hay. Y tú esto lo tienes los guarroos. Por la caña esta. La veis tope al suelo. Tirado. De subir por aquí. Y yo. Y comida tienen. Claro que tienen comida. Avena. Que te he querido. Mira aquí tienen la tronera. Mira. Ahí tienen los pasillos. ¿Veis? Los pasillos por ahí. Aquí tienen que estar metidos. Y ahora cuando metas la máquina. Vamos a ver. De seca. Mira. Ya van dos gorriatos. Como para no comerse. La avena o tirarla al suelo. Hacen más daño. Una banda de gorriatos. Este año hay mucho campo. De todo. Bichos. Animales. Plantas nuevas. No plantas nuevas. No plantas que han salido. Hasta años no salían. De todo. Bueno. Aquí. Hay otro pasillo. Belloso. Lo que pasa por aquí. Tanta de trabajo. Tienes que levantar los pies. Media cuarta. Una media cuarta. Dos o tres cuartas. Para poder andar. Y esto quema. Anda así. Es el doble trabajo. Bueno. Pues esta alambre. Ya nos falta muy poquito. Para acabar. Le hemos dado una vuelta entera. La cerca esta. No tiene agua. No tiene charca. No tiene charca. Pero se sacan todos los días. A beber agua. La charca grande. Que cuesta poco trabajo. Y no que se acostumbren a ya salir. Que salen otra vez. Ya salen solas. Así que nada. Creo que el aire corre ahora más tranquilo. Y más bueno. Así tiene que venir. Que hiciera el peradontero. Para los que trabajamos. Para los que vayan a la playa. Hágalo. Allí. Bueno. Seguimos aquí otra vez. Ya empieza otra vez la avena. Porque aquí hay un cacho que tiene muchas piedras. Y no se ha sembrado nunca. No se puede sembrar tampoco. Y llegué a Codornitas. Porque está cantando algo dormida ahí. Mira, mira el verano. Mira, mira la cierva. Mira. Ahí va. Una cierva. Hostia. Está reservado. Todo esto. Entre ciervas. Bichos. Y de todo. Todo bien. Llegan a venir los muchachos. Se acojonan. Son grandes, ¿eh? O grandes. Muy buenas. Y gordas que están. Están gordas. De lo que hay por aquí. De la comida que hay aquí. O aquí en la avena metida. Sí. Sí. Y llevaba. Una cara pelada. O de un caballo. Este cierva. Más gorda. Y llorándose la hembra. así solo se ve las cosas andando por aquí hacia ahora chorro de avena más impresionante para que pudiéramos ir a la foto pero así viene el maquinista tiene que llevarla a la silla y como le digan la llover ya se moja y se retrasa 3 o 4 días la silla tiene que estar ya en ortiga por lo menos en ortiga la verdad que el paisaje es precioso es bonito con la gran suerte que hoy está el día nublado y hace fresquito pero es precioso no la vemos si no me ha enseñado la cierre pero ya no se ve esta ya tiene que haber volado bueno os veo que lo entran de mumas venga espero que os haya gustado un fuerte abrazo lo entran de mumas